¿Y si te ocurre hacer para este aniversario? ¿Y si traemos a los niños cantores de Viena? ¿De Viena? ¿A festejar? ¿Y si traemos a los de Puerto Rico mejor? ¿Y si traemos a una cantante famosa? ¡No! Nos va a robar la película ¿Y si este aniversario tiramos Jumbo por la ventana? ¿Rejaremos un año de Jumbo gratis? ¿Y por qué no es 100? Este aniversario de Jumbo es para celebrarlo con todo Por cada 10.000 pesos de compra Llega tu cupón y ya estarás participando Hay 100 premios de un año de Jumbo gratis ¿No se nos habrá pasado la mano? ¡No! Jumbo te da...